Última oportunidad de entrar a telemundopr.com y votar por el Open Talent Show. El número uno es Ezequiel Rodríguez. Aquí está el número dos, Jonathan Plaza. Si quieren votar por él, entra a telemundopr.com en este momento. Última oportunidad. Y él es Iván Díaz, el número tres. Entra a telemundopr.com. Última oportunidad para votar. Julián, aquí no hay duda que en Puerto Rico hay un gran talento. La gente hay ganas de echar para adelante. Y esto que tenemos aquí, Julián, es Creaciones Marev, que es de Cidia Marev García Román, que es la propietaria de este pequeño negocio de bisutería. Trabaja desde su hogar creando pantallas, collares, sujetadores de mascarillas, entre otras cosas. Oye, ellos realizan entregas en los pueblos de Río Grande, Canóvanas y Carolina, en lugares y horarios coordinados con anticipación. Julián, ¿cómo van a ordenar? Bien fácil. Y te envían un mensaje de WhatsApp o llaman a Cidia, el 787-407-8118. El número que está en pantalla. Mira qué hermoso todo acá. 407-8118. Le haces tu orden por WhatsApp, por llamada. Y también síguelo en Instagram y en Facebook. Ahí a Cidia Marev García Román como Creaciones Marev. Creaciones Marev en Instagram y en Facebook. Así que ordena acá de Creaciones Marev. Y Julián, vamos a una pausa, que esto es Puerto Rico, Dani. Venimos ya, ganador del Open Talent Show.